Madonna es la reina indiscutida del pop, dueña de un legado cultural que ha ido construyendo por casi 40 años, sostenido gracias a su capacidad de reinventarse en todo sentido cuantas veces ha sido necesario. Su personalidad inquieta la ha llevado a explorar varios territorios del arte, dentro de ellos la actuación, quizás su lado más subvalorado. Sus pasos por la pantalla nunca han sido bien evaluados por la crítica especializada, sin embargo, de alguna u otra manera, Madonna se las ha ingeniado y hasta la fecha ha aparecido en más de 20 producciones, y hace muy poco confirmó que será la directora de su propia biopic, sumando una cuarta producción a cargo de su visión. Iconic presenta en Hablando de, un repaso por la filmografía de la reina del pop, Madonna. No hay quien lo discuta, Madonna es la reina del pop. Quizás ya no la superventa que solía ser, pero esta mujer lleva casi 40 años dándole a la industria, con un éxito que nadie ni en dos vidas podría contar. Como actriz, sin embargo, la mayoría de los críticos están de acuerdo que a Madonna le falta mucho para consagrarse en la pantalla. ¿Será la actuación el gran talón de Aquiles de Madonna? ¿Qué opinan ustedes? Es por eso que en Iconic hacemos un repaso por la carrera de la también actriz, Madonna. Es revelador que las aspiraciones de Madonna hacia el estrellato cinematográfico no fueran de ninguna manera una edición tardía para complementar su carrera musical. De hecho, su primer papel lo logró en 1979, cuatro años antes del lanzamiento de su debut. Madonna protagonizó el drama indie A Certain Sacrifice, donde interpretó a una residente de un barrio de clase obrera de Nueva York que vivía junto a sus tres esclavos del amor, un hombre, una mujer y un transgénero. El filme fue grabado en Super 8 y no vio la luz sino hasta seis años más tarde, cuando Madonna triunfaba alrededor del mundo con su segundo álbum Like a Virgin. El director quiso aprovechar el momento y lanzar la producción. Madonna intentó frenar sin éxito la exhibición de A Certain Sacrifice, pero había un contrato de por medio que había firmado en 1979 entregando todos los derechos de distribución al autor, mostrándose arrepentida de su participación que otros aprovecharon de capitalizar. De igual forma, A Certain Sacrifice no es exactamente un clásico perdido, pero sí una pieza esencial para cualquier coleccionista de Madonna. Durante diez años, Madonna sostuvo una carrera bastante consistente como actriz, paralela a la exitosa como cantante. Tras una breve aparición en Vision Quest, donde también contribuyó para la banda sonora con Crazy For You y la inédita Gambler, llegó su primer protagónico en el pic de Like a Virgin en 1985 con Desperately Seeking Susan, donde Madonna aprovecha al máximo su carisma de megaestrella. La cinta cuenta la historia de Roberta Glass, interpretada por Rosanna Arquette, una dueña de casa aburrida aficionada a leer anuncios personales del periódico. Es así como se entera de que alguien está buscando desesperadamente a una tal Susan. Ella la localiza viéndose envuelta en numerosos líos, ya que Susan es una mujer que vive la vida como una gran aventura. La película es una comedia juvenil que define los ochentas en Nueva York. La actuación de Madonna es genuina, quizás porque en ese tiempo no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. La película fue un rotundo éxito y algunos aseguran injustamente que es la única película buena donde actúa Madonna en rol protagónico. Yo pienso que no. Gracias a Desperately Seeking Susan, Madonna se impuso en la vanguardia. El papel en esta producción requería que en esencia, Madonna fuera la misma estrella del pop irreverente que el mundo estaba conociendo, así como su particular vestuario e interpretándose a ella misma, que tal vez no es tan fácil como Madonna lo hizo parecer. Al año siguiente llegó el fracaso en taquilla producido por el ex Beatles George Harrison, Shanghai Surprise, notable solo por el hecho de que Madonna protagoniza la cinta junto a su recientemente primer marido, por esos años, Sean Penn. Según cuentan, el rodaje es hostil desde el día uno, las locaciones no eran las adecuadas y Sean Penn puso las cosas más difíciles, contradiciendo en reiteradas ocasiones al director, criticando al equipo de producción y discutiendo repetidas veces con Madonna por su experiencia como actriz. La película se impuso en Shanghái en 1938, y yo playo un misionero. La razón por la que estoy ahí es porque, al momento, hay que pensar en lo que estaba pasando, el clima político en los Estados Unidos, en esa época hubo una gran depresión. Así que, en vez de estar a casa y tener hijos, o estar en una línea de pan, o trabajar en un vestido, quería hacer algo emocionante con mi vida, así que, voy a Shanghái para ser un misionero y ayudar a la gente. Madonna era prolija y siempre estaba lista en el set para actuar, el tema es que la ejecución del personaje le costaba sobremanera, lo que se hizo evidente en pantalla y la prensa se abalanzó contra ella, mientras que Sean terminó por apartarse en medio del rodaje, haciendo lo justo y necesario, y descartando toda posibilidad de promocionar la película. Es ridículo, es un poco ridículo, porque, primero de todo, Sean y Madonna nunca estaban en el contrato, nunca decían que estuvieran haciendo presa, es solo el hecho de que ella es una estrella de pop, lo que está en la mano, pero, digo, si miras a todos los otros filmes y actores, no tienes exactamente muchas entrevistas con Robert Redford o Robert De Niro, o cualquier de esas personas. Durante la séptima entrega de los Razia Awards, la película Shanghái Surprise fue nominada como peor film, peor director, peor libreto, peor canción original de George Harrison, peor actor por Sean Penn y peor actriz por Madonna, quien resultó ganadora. Si te está gustando este video y aún no te suscribes a mi canal, ¿qué estás esperando? Así estarás apoyando mi contenido y ayudándome a llegar a más personas. Tras el avasallador éxito del tercer disco de Madonna, True Blue, James Foley, quien había dirigido la mayoría de los videos clip promocionales del disco de 1986, le ofreció a Madonna protagonizar su tercera película, Who's That Girl?, donde interpreta a una rebelde ex convicta que fue acusada de un crimen que no cometió. Actualmente, la cantante resuelve el personaje bastante bien, demostrando que había carisma en su actuación y chispa en la comedia que es otra cosa. Who's That Girl fracasó en la taquilla y la prensa simplemente destruyó la cinta, no así la actuación de Madonna, que tampoco elogiaron, y si bien no es la gran película, en la actualidad es mucho más consistente que cualquier comedia de este tipo estrenada en los últimos 5 años. Me gusta la energía de su personaje, Nicki es un desastre, pero ahí está su encanto, y pese al fracaso que resultó ser, funcionó como una buena herramienta para promocionar el soundtrack que voló de las tiendas de discos, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. El sencillo promocional, del mismo nombre de la película, se convirtió en el sexto número 1 de Madonna en el Hot 100 de la Billboard, mientras que su gira mundial, Who's That Girl, agotaba todas las fechas. En 1989, Madonna lanzó Like a Prayer en medio de controversias, palabra que la acompañaría por los siguientes 5 años, y que por supuesto, la cantante sabría usar a su favor, al mismo tiempo que su carrera como actriz solo abarcaría papeles secundarios por un par de años. Fue así como recibió el papel de Hortense Haraway, en quizás la película menos recordada donde participa Madonna, en el musical Blonde House of Broadway, donde comparte set con Jennifer Gray y Matt Dillon en una película dirigida por Howard Bruckner, que muriera de sida días antes de su estreno. Lamentablemente, la película recibió mala crítica y no funcionó en la taquilla. De cierta forma, la filmografía de Madonna es inconsistente y los primeros años de los 90 no fueron muy diferentes. Dick Tracy fue un gran acierto para Madonna, por lo que en la década de los 90 partió con pie derecho para la también actriz. La adaptación de Warren Berry, de la tira cómica de los años 30, del mismo nombre, narra la historia de un detective decidido a acabar con el crimen en la ciudad. Para ello, deberá enfrentarse al gámster Gambino Capriche, interpretado por Al Pacino y a la seductora Breathless Mahoney, personaje que el director tuvo el acierto de ofrecerle un puñado de números musicales originales escritos por Stephen Sondheim, que Madonna adoptó a la perfección. La película es una tira cómica que cobra vida con una paleta de colores realmente llamativa, algo completamente diferente a lo que se había hecho en el cine hasta esa fecha. Dick Tracy fue nominado a siete premios Oscar, de los cuales ganó tres. Si bien ninguno fue para Madonna per se, su actuación fue generalmente bien recibida por la prensa especializada, coronando el momento con una memorable actuación en los Oscars del año posterior al estreno. Ese mismo año, 1991, fue fichada por Woody Allen para un pequeño papel en Shadows and Fog, y pese a contar con grandes estrellas como Jodie Foster, Mia Farrow y John Malkovich, el film no fue bien recibido por la crítica y la recepción del público fue mixta. En 1992, Madonna integra el elenco de la exitosa comedia de béisbol a League of the Run, como la jugadora May Mordavito, donde tuvo la capacidad de adoptar un particular acento desarrollando a la perfección su pequeño personaje, haciéndole frente a los protagonistas Tom Hanks y Gina Davis. ¿Cuál fue un momento importante en el juego? Mi uniforme abrió y, uh, ups, mis bosones vienen a flotar. Eso podría traer un grupo, ¿cierto? ¿Crees que hay un hombre en este país que no ha visto tus bosones? Cuando leí a Body of Evidence, no pensé que el script era tan grande, pero entonces, y yo lo ignoré, pero cuando Uli lo iba a hacer, y Willem lo iba a hacer, entonces me me quedó interesado, porque pensé que ellos harían hacer algo diferente. Body of Evidence, de 1992, cuenta la historia de Rebecca Carson, una mujer que es acusada de haber asesinado a un hombre mayor al asfixiarlo sexualmente con la intención de heredar todos sus millones. Su abogado defensor, Frank Dullani, quien inicia un romance físico con ella, comienza gradualmente a sospechar de la inocencia de su clienta. ¿Has dormido con ella? No creo que nunca nos dormimos, ¿no, Frank? En el contexto que fue lanzada esta película, me encantó. Junto a ella, Madonna lanzaba su quinto álbum, llamado Erótica, acompañado del libro Sex, todo realizado bajo su propio sello, Maverick Records, fríamente calculado para causar controversia, y vaya que lo logró. Body of Evidence no es una buena película, pero tampoco es para lapidarla como de las peores de Madonna. La actuación es bastante aceptable, y la trama, si bien no está al nivel de Slider, otra película del mismo estilo, se defiende con creces dentro del género. La película fue nominada a seis premios Razzi, incluyendo Peor Película, Peor Actor, Peor Guión, y con Madonna ganando su tercer premio a Peor Actriz. La prensa especializada destrozó la producción llamándola un thriller estúpido y vacío, y que la actuación de Madonna era plana. Más tarde, Julianne Moore se arrepintió de actuar en la película y pasó a llamarla un gran error en su carrera. Nada contra Madonna. Al año siguiente, y más bajo perfil, Madonna estrena una película dirigida por el director Italoamericano, Abel Ferrara, Snake Eye, renombrada en algunos países como Dangerous Game, mientras que en Japón apareció bajo el nombre de Body 2, para relacionarla con Body of Evidence, aunque no tenían nada que ver. La película trata sobre un director de cine que recrea una serie de televisión acerca de la vida de un matrimonio fracasado. La violencia de sus personajes traspasa la pantalla, pues el director está obsesionado por convertir la serie en parte de su vida personal, y presiona sus actores hasta llevarlos a extremos emocionales. y él comentó el arte呈 cautela, y le decimos la puerta descarotación IPO. y le decía, La actuación de Madonna como Sarah Jennings es bastante impactante, pero la misma artista, tras ver el corte final de la película, le hizo mala prensa, acusando al director de solo dejar las peores escenas, por lo que la película fracasó en la taquilla, recaudando solo 23 mil dólares. ¡Suscríbete al canal! En 1995 tiene un memorable cameo en la película Blue in the Face, como la chica que canta telegramas. Ese mismo año apareció en un segmento de una película llamada Four Rooms, que cuenta cuatro historias que suceden de forma simultánea en un hotel la noche de Año Nuevo, en un proyecto que une varios directores, entre ellos Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, mientras que el segmento donde actúa Madonna fue dirigido por Alison Anders. seguido de un pequeño cameo en una película de Spike Lee llamada Girl 6. ¡Suscríbete al canal! Y cuando aparentemente todo estaba perdido en la carrera cinematográfica de Madonna, el papel soñado estaba a punto de ponérsela enfrente, cuando le llegó la noticia de que se estaba planeando una recreación cinematográfica del épico musical de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, Evita, por lo que Madonna se puso manos a la obra y escribió una carta de puño y letra de ocho carillas, donde aseguraba su ideonidad en el personaje para el director Alan Parker, agregando que lo daría todo en el papel de Evita, adjuntando con esta el video de Take a Bow como referente a una previa audición. Evita fue un papel para el que Madonna nació, tal vez porque ambas son, fue en el caso de Eva, mujeres con poder, ambiciosas, perseverantes, con un fuerte sentido de la estética y un encanto irresistible. Parece que Parker había tenido razón al tener fe donde otros no lo harían. A pesar de las protestas en Argentina, de que la producción de Evita empañaría la imagen casi santa de Eva Perón, fue Madonna quien hizo el gran avance. Después de varios intentos fallidos de obtener permiso para filmar en el icónico balcón de la Plaza de Mayo de Buenos Aires, fue ella quien en una reunión con Carlos Menem, presidente de Argentina en esos años, logró persuadirlo y llevar a cabo la tan importante escena. La ironía de todo esto es que la manera que la gente ha reaccionado a mí, portrayando a Eva Perón y diciendo, oh, ella es búlgara, mira su pasado, ella no es apta a jugar, una increíble mujer, es exactamente lo que ella tuvo que endurecer y pasar cuando estaba en poder. Había tantas personas contra ella y la acusaron de todas las cosas que me acusaron ahora. Con una implacable prensa negativa y constantes protestas que intentaron eclipsar la realización de la película, Madonna se aseguró de que su trabajo preliminar fuera minucioso, casi perfecto. La cantante se reunió junto a una periodista londinense para realizar una profunda investigación entrevistando a personas que conocieron o trabajaron con Eva, así como con algunos que estaban en su contra y conocer a historiadores de la Argentina que habían estudiado al personaje, para sumergirse por completo en la vida de Eva Perón. Incluso llegó hasta probar la comida favorita de Eva y visitar su tumba, tomándose dos años lejos de la música para centrarse en el papel. Y se notó. No soy muy aficionado a los musicales, pero de los pocos que me gustan, Evita es uno de ellos. Se nota que Madonna se esforzó para conseguir el rol porque su actuación es única. Además, su técnica vocal mejoró bastante gracias a las clases de canto que tuvo que tomar antes de audicionar. Es cosa de escuchar sus discos posteriores a Evita y luego compararlos con Ray of Light y Music. Eva Perón fue sin duda un papel definitorio para Madonna y ayudaría mucho a restaurar la opinión pública sobre sus habilidades actorales. Evita recaudó 141 millones de dólares en todo el mundo. superando con creces su presupuesto. Y Madonna se llevó un globo de oro a mejor actriz. Madonna Evita Durante cinco años de ausencia en la pantalla grande, Madonna se volcó de lleno a la música y a la crianza de su primera hija, Lourdes. Hasta que en el 2000 protagonizó junto a Rupert Everett, quien escribió gran parte del guión junto a Ryan Murphy, The Best Next Thing, una comedia romántica donde Everett interpreta a un homosexual que tras una noche de copas con su amiga Abby tiene relaciones, donde ella queda embarazada. Ambos deciden enfrentar la situación y se mudan juntos para vivir como una familia tradicional, pero no de forma legal. Al comienzo la película tiene súper buen ritmo, de hecho personalmente me resulta bastante entretenida, pero esta decae como antes de la mitad cuando la trama se pone mucho más seria. Los diálogos están cargados de cliché y no se profundizan mucho en la historia de cada personaje. Si eres fan de Madonna seguro te gusta, ya que el personaje entrega mucho de lo que ella hacía por esos años. Las críticas no fueron favorables y la película tuvo un rendimiento súper tibio en la taquilla, logrando recaudar más de 24 millones de dólares, lo que cubriría casi la totalidad de la producción. Tras protagonizar el corto Star para la BMW, dirigido por su esposo de aquel entonces Guy Ritchie, este la involucra en la adaptación de la película italiana que también dirigió Sweat Away, donde desafortunadamente Madonna vuelve a ser criticada en un rol que requería mucho control emocional y que definitivamente no pudo lograr, haciendo de este insostenible, un poco insoportable y muy difícil de ver. Tras su aparición en la película de James Bond, Die Another Day, donde nos quedó la épica canción del mismo nombre, tuvo una aparición en William Grace y subió a las tablas por tercera vez en la obra Up from Grabs en el 2002. Antes, Madonna ya había participado en dos producciones neoyorquinas en Broadway, Goose and Tom Tom de 1986 y Speed the Blow en 1988. Para el 2006 puso la voz a un personaje de la película animada Arthur y los Minimoys, y en el 2008 Madonna regresa a Hollywood pero por la puerta del director en su primera película que también escribió, llamada Fills and Whitson, una comedia y musical británico que tuvo un tibio desempeño, seguida por un documental sobre el VIH en Malawi creando conciencia social a través de I Am Because We Are, donde se desempeñó como narradora, guionista y productora. En el 2011 dirigió y escribió su segunda película, Wee, un drama basado en una historia real que corrió con mejor suerte en la taquilla y que esta vez la crítica supo valorar. La biografía cuenta la historia de la relación entre la socialita estadounidense, Wallis Simpson, y el rey Arturo VIII. Es difícil entender por qué a Madonna le ha costado tanto su arista como actriz, quizás malas decisiones, ya que ha tenido momentos profundamente conmovedores y algunos papeles secundarios bastante sólidos en la pantalla. Pero lo que sí tenemos claro, que esta mujer no tiene miedo de asumir proyectos desafiantes y que por eso nos resulta tan fascinante y nos hace preguntarnos cada cierto tiempo cuál será su próximo paso. ¿Cuál es la definición de una buena actriz? Muchas gracias por quedarte hasta el final de este paseo por la filmografía de Madonna. Si te gustó, recuerda darme un like y suscribirte a mi canal, que es la mejor forma que tienes de ayudarme para poder seguir creciendo como canal. Mi nombre es Sebastián y puedes seguirme en Instagram si así gustas, donde subo adelanto de los próximos videos que vienen y algunas cosas personales. Abrazote enorme para todos ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!